Dime lo que piensas Si es acerca del amor Ya sabes Quiero oírlo también No te marches por favor Tienes algo que decir Lo sé Tus ojos no saben mentir Tu cara se ilumina Al tener tu mirada en la mía Lo sabes Pues soy toda para ti Domingo en el parque Caminando de la mano Juntos con miedo De decírtelo No te marches por favor Tienes algo que decir Lo sé Tus ojos no saben mentir Tu cara se ilumina Al tener tu mirada en la mía Lo sabes Pues soy toda para ti No te marches por favor Tienes algo que decir Tienes algo que decir Lo sé Tus ojos no saben mentir Tu cara se ilumina Tu cara se ilumina Al tener tu mirada en la mía Lo sabes Pues soy toda para ti Pues soy toda para ti Toda para ti Dono para ti